Estrellas Amarillas, que tramitó en este cuerpo, con el impulso de una vecina esquelense, Viviana Campodónico, a quien habíamos invitado a participar de este momento, del fruto de su trabajo. La familia ha tenido hoy un día de características especiales y que no hace falta recordarlo en este momento, de modo tal que le voy a plantear al cuerpo, si no dispone en lo contrario, podamos abocarnos al tratamiento de este punto en virtud de la templanza que tiene la familia para estar acompañándonos, más allá de cualquiera de las circunstancias que han ocurrido en la fecha y que los afectan. Los consulto a los señores concejales si podemos hacer esta cesura en el tratamiento del orden del día para dar paso al proyecto, al despacho que ustedes han analizado en la comisión. Por unanimidad entonces, vamos a alterar el tratamiento del orden del día para dar lugar entonces al tratamiento del punto 12 de este orden del día, expediente 275 barra 18, despachos, adhesión a la campaña nacional de concientización vial Estrellas Amarillas, presentado por la señora Viviana Campodónica. Tiene despacho del consejo en comisión, con la firma de los concejales Sepiurka, Filipini, Austin, Estefanía, Cheuque, Rojas, ausentes concejales Junjen, Pasquini, Vázquez y Romano. Artículo primero, adhierase a la campaña nacional de concientización vial Estrellas Amarillas, promovida por los integrantes de la Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito. Artículo segundo, el Departamento Ejecutivo Municipal llevará a cabo la creación y difusión de campañas de prevención de accidentes de tránsito a través de las áreas correspondientes. Artículo tercero, facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a autorizar los pedidos que realicen los vecinos en esta materia y a verificar que la colocación de Estrellas Amarillas en el asfalto o sobre carteles sostenidos por postes para el caso de calles no pavimentadas sea conforme al diseño y medidas previstos en el anexo 1 que forma parte de la presente. Artículo cuarto, características. A. En el pintado de las estrellas sobre el pavimento deberá evitarse la utilización de las bocas de registro del sistema de cloacas. B. El tipo de pintura deberá ser reflectiva y de colocación en frío o termoplástico. C. La variación del tamaño de las estrellas podrá ser entre 1 metro y 1 metro 50 de acuerdo al espacio disponible en el pavimento. D. El cartel vertical se utilizará en calles no pavimentadas y deberá colocarse de manera tal que no obstruya la visibilidad de otras señales viales existentes en el lugar. Artículo quinto, en el caso de la realización de trabajos de mantenimiento de pavimento u otras obras que realice el municipio o terceros con autorización del mismo, el responsable de dichas tareas deberá proceder al repintado de la o las estrellas dañadas. Artículo sexto, de forma. Bien, señor consejales. Señor presidente, dos cuestiones. Primero, habíamos acordado hoy al mediodía que ingresar un último artículo comunicando este proyecto a los restantes consejos liberantes de la provincia del Chubut a los efectos de que esto sea política de Estado no solo en Esquel, sino en cada municipio de nuestra provincia. Y segundo, si usted me da dos minutos, a mí me gustaría referirme a esta cuestión porque estaba también vinculada quizás con algo que iba a decir en la hora de preferencia. Primero, agradecerle profundamente a Viviana por la interesa con la cual presentó este proyecto en la comisión. Agradecerte de corazón lo que hiciste y la fuerza que tenés para hacerlo vos y tu familia. Pedirle a todos los concejales y a todo el poder político de la ciudad que trabajemos de verdad en seguridad vial. Sin banderías políticas y sin importar quién proponga la idea, creo que hay muchas cuestiones que se han enredado en las comisiones y que deberían rápidamente salir. Una es las multas de alcoholemia, el narcotés, trabajar profundamente en educación vial, quizás en una alcoholemia cero y quizás este sea el primer paso y así lo propongo. Y brevemente, presidente, permítame la dispensa, la verdad que repudiar profundamente lo que hizo la justicia penal de la ciudad es que es indignante como vecino, como concejal y como operador del derecho tener una justicia penal como la que tenemos. La verdad que es indignante que los fiscales no investiguen y que los jueces no condenen. No sé qué están pensando en ese edificio de Molirán y Avenida Albiar. Y lo digo desde esta banca porque necesito que esto sea público y que el poder político también tome conciencia de lo que a veces hacen. Tenemos buenos jueces y buenos fiscales, pero también tenemos malos jueces y malos fiscales. Y creo que el poder político es el que tiene que poner el sobrepeso a esas cuestiones. Lo que pasó hoy en tribunales es absolutamente indignante. Y lo digo como vecino, lo digo como concejal, pero también lo digo como operador del derecho. No sé si están todos en conocimiento de lo que pasó, pero no entiendo el mensaje que la justicia nos está dando como ciudadanos. Nos está diciendo, hagan lo que quieran, que acá no pasa nada. Y me parece que nosotros, que tenemos responsabilidad pública, le tenemos que poner un freno a eso. Así que les pido también, como funcionario, como concejal, que trabajemos en eso y que pongamos lo que hay que poner para que saquemos del sistema a los malos jueces y a los malos fiscales. Porque si no, estamos perdiendo lo más preciado que tenemos como esquelenses, que es uno de los bienes más preciados que tenemos, que es la seguridad. Gracias, presidente. A usted, concejal. Concejal Sepirca tiene la palabra. Quiero sumarme a lo que aquí se ha dicho y expresar que la presencia de Viviana ha sido impactante para todos nosotros al recibirla, del mismo modo en que hemos tomado nota de este caso. Y coincido en que este tema es un tema donde no puede encontrarnos en facciones políticas sino simplemente como militantes de la vida, porque el deber fundamental del Estado es cuidar a sus vecinos, a nuestros conciudadanos. Entonces tenemos que hacerlo. El tema es cómo. Cómo hacerlo enfrentando, superando estos momentos de indignación que hace que, bueno, a veces nos dividan. Yo creo que fundamentalmente el tema de la prevención y el tema de tener este tema agenda, en agenda, alguna vez lo hemos discutido en otro periodo electivo que nos tocó estar aquí, lo hemos discutido con el Ejecutivo porque parecía que no era un tema tan central. Pero con el tiempo, con el aumento del parque automotor, con el crecimiento de la ciudad, con el crecimiento de las adicciones y con esta sensación de que la ley, digamos, no importa tanto, que por momentos se instala en la sociedad argentina y a la que tenemos que resistirnos todos sin distinción de banderías políticas. El espacio público es algo que tenemos que cuidar entre todos, es fundamental. y el espacio público, sobre todo, debe ser para el público y no para los vehículos y menos para, digamos, permitir que se circule de una manera inapropiada. Entonces, tenemos que ser militantes de esta causa todos, no aferrarnos a las propuestas porque esta causa tendrá ahora la posibilidad de ser apelada y de ser, bueno, luchada para que se revea, pero también los instrumentos que proponemos a veces pueden ser unos o pueden ser otros, pero lo que tiene que haber es un estado de movilización permanente en torno a la defensa de la vida y en torno al cuidado del espacio público que nos pertenece a todos. Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de los vecinos y, bueno, yo quiero decir que agradezco nuevamente, nuevamente a esa familia que superando esta, enfrentando el quebranto que significa la pérdida de un menor en las condiciones en que se produjo, está queriendo hacer cosas, movilizarnos a nosotros para que hagamos cosas en defensa de toda nuestra comunidad. Así que lo único que tenemos que hacer aquí es un acto de construcción y de juntar las manos entre todos los concejales, el Ejecutivo, las instituciones y ponernos a trabajar en este tema como una cuestión prioritaria que nos incumbe a todos. También en estos días hemos, en coincidencia con el tratamiento que tenía esta ordenanza, se ha producido otro hecho desgraciado. Esta es una ordenanza que sancionamos para llamar la atención. Esperamos usarla lo menos posible, esperamos que no tengamos que poner estrellas amarillas, pero es necesario justamente llamar la atención para defender la vida, cuidarnos entre todos y tomarnos de la mano contra la desidia o a veces la insensatez que nos rodea y poder poner un freno. En ese sentido, el espacio...